Si observamos la inflación sin alimentos, la misma se ubicó en 2,7% en términos interanuales y la inflación sin alimentos, servicios tarifados y combustibles se ubicó en 3%. Por su parte, la inflación total se ubicó en 0,7% en términos mensuales y observamos la trayectoria de este indicador a lo largo de este periodo de tiempo. Lo que justamente señalábamos en el informe anterior y nuevamente ahora es que principalmente los rubros volátiles de la canasta son los que han presentado un aumento importante. El mes pasado, mucho más que en este mes. En este mes, si bien hubo una variación, es mucho menor a la que estábamos viendo en el mes anterior. Entendemos también que hay algunas cuestiones de dificultades para el ingreso de ciertos productos principalmente por cuestiones fitosanitarias. No obstante, en conversaciones con las entidades encargadas de la expedición de estas autorizaciones para importación, hay rubros, digamos, que ya en el siguiente mes, en este mes de diciembre, estarían pudiendo también importarse y por lo tanto complementar la oferta para lo que es, digamos, el mes de diciembre. Por lo tanto, para estos productos esperamos que exista cierta moderación. No obstante, entendemos también que el resultado de inflación corresponde a la inflación total y esa, como nos traba justamente César, está en 4% y probablemente, principalmente por el lado de los volátiles, podíamos terminar en una inflación un poco probablemente por encima del 4%. Nuestro pronóstico en el informe de política había sido 3,8%. Habíamos pensado que esto probablemente se iba a circunscribir, digamos, al mes de octubre, noviembre, pero no obstante, primera quincena, no obstante, hacia finales todavía vemos alguna variación y probablemente eso terminaría explicando el resultado final de inflación para el año 2017. Entendemos también que el mes de diciembre tradicionalmente es un mes de mucha demanda, pero también es un mes donde la mayor parte, digamos, de los agentes económicos, comercios principalmente, se preparan justamente para poder vender sus productos y por lo tanto hay un aumento también de oferta. Si miramos también la subyacente, la misma está en torno a un 3,8%, por lo tanto también está por debajo de la meta, por lo tanto vemos que la demanda de estos últimos meses del año es abastecida también por una oferta y el efecto en precio hasta ahora es mínimo, al igual que el tema de que señalabas, el tema de elecciones. Tampoco nos vemos una demanda muy por encima de la oferta que comprometa, digamos, la meta del Banco Central elevando los precios.